Ramón Menéndez Pidal y la línea hispánica de la hermenéutica Cabe situar a Ramón Menéndez Pidal como un elemento clave dentro de la línea hispánica de la hermenéutica por su carácter de fuerza inaugural de la filología española como ciencia A veces se dice, y así nos lo dice el que hace su biografía intelectual, Francisco Abad en el libro Aproximación a la obra lingüística de Menéndez Pidal pues que Menéndez Pidal tuvo que crecer científicamente en un páramo cultural en el sentido de que tuvo que crear sus métodos, su metodología, su camino investigador su búsqueda de normas, de leyes, su metodología, su camino Bien, sin querer desacreditar esta opinión que evidentemente, claro que sí, Ramón Menéndez Pidal tuvo que crear su camino para echarse a andar prácticamente nadie empieza de cero Entonces cabe recordar que sin la presencia de un Marcelino Menéndez y Pelayo con su gran labor historiográfica, tanto de la historia de España, de la historia de la estética en España de la historia de la literatura, a pesar de que no pudo hacer una obra sistemática de la literatura Si la presencia científica y erudita de Marcelino Menéndez y Pelayo de quien Ramón Menéndez Pidal fue directamente seguidor y cuando no discípulo pues no tendríamos un Ramón Menéndez Pidal Cabe matizar también que Ramón Menéndez Pidal fue lector, sabía de su existencia, de Ángel Amor Ruival un filólogo muy importante que en el rincón peninsular ibérico, más bien el tibérico de Santiago de Compostela pues estaba construyendo los mimbres para la ciencia del lenguaje con su artículo introductorio La ciencia del lenguaje y con sus obras cumbre, 1904-1905, los problemas fundamentales de la filología comparada Estaba poniendo los mimbres, que luego sería la lingüística del mismo modo que Saussure, 1906-1907, estaba haciendo en Ginebra Entonces, claro que tiene mucha importancia Ramón Menéndez Pidal como creador de un camino científico pero en España otras personas también estaban en otra medida haciendo otros mimbres de los que Ramón Menéndez Pidal supo y pudo beneficiarse Pues bien, contigo con eso, aunque no partió de cero no deja de ser fenomenal, magistral, sapiencial la labor de Ramón Menéndez Pidal Por ejemplo, su gran manual de gramática histórica española el original, la primera edición es de 1904 esta que tenemos nosotros es de 1968 pero que ha ido comentando, ampliando a partir de cada edición y cada edición En esta obra, Manual de Gramática Histórica Española que es un clásico de la filología española pues intenta hallar las leyes esenciales del castellano que luego se convertiría en español Cabe decir que la gran trayectoria de Ramón Menéndez Pidal tuvo una larga vida científica pues le situó en varias tonalidades científicas operó desde un inicial positivismo analítico filológico y también pudo tener ocasionalmente un romanticismo en este caso el romanticismo científico es un sectama que choca entre sí pero bueno, una actitud romántica a la hora de investigar las lenguas y también una tonalidad más cultural más sociológica más de estudiar de forma íntegra las lenguas en este caso la lengua castellana que se convertiría en la lengua española entonces, para lo que a nosotros nos interesa esta labor científica porque claro, Ramón Menéndez Pidal no fue un filósofo no construyó un sistema filosófico tampoco fue un pensador filosófico porque no fue su principal interés fue un pensador un pensador de corte lingüístico tanto por el método por la tonalidad como por el objeto de estudio lo cual no quita que se atraviese su obra con reflexiones si no filosóficas al menos que a los que estamos en el campo de la filosofía nos pueden venir muy bien así, sus concepciones sobre qué sea la lengua qué sea el habla qué sea el papel de los hablantes cómo irrumpe las novedades lingüísticas de dónde surgen hay un responsable hay una autoría individual, colectiva estos trasuntos que él iba meditando pues no lo convierte en filósofo no lo convierte en pensador filosófico pero sí un pensador de corte lingüístico que es de mucha importancia no ya para lingüística en la filología española evidentemente sino para la filosofía desde cualquier concepción que se quiera trabajar ella por eso repetimos todos sus avances en sus análisis ya fuesen más de corte positivista más de corte sociológico sobre el objeto de estudio en concreto del castellano convertido luego en español pues le sitúan en dos líneas distintas pero que puede haber intersección lo sitúan también en una línea hispánica de la concepción analítica de la filosofía por sus análisis rigurosos por su contenido de que tiene que ver el pensamiento con lo lingüístico y con su aunque a veces pueda caer en un romanticismo pues siempre hay una carga o una capa que le impide llegar a un idealismo absoluto bien por un toque positivista bien por un toque pragmático sociológico cultural cultural no de cayendo en un relativismo sino de estudiar de forma integra la lengua entonces podemos ubicarlo también en la concepción analítica de la de la filosofía en el sentido no porque fuese filósofo a los que operamos en filosofía nos puede interesar el trabajo de Ramón Mení de Espidal si queremos ser estrictos donde estaría exactamente Ramón Mení de Espidal sería en una línea hispánica de la concepción analítica del pensamiento del pensamiento en general y a los que queremos trabajar o nos gustaría estar informados formados y operando en que es eso de una concepción analítica de la filosofía pues nos interesa el trabajo de Ramón Mení de Espidal aunque él no fuese estrictamente ni filósofo ni pensador filosófico pues bien también aparte por motivos distintos pero relacionados cabe situar a Ramón Mení de Espidal en una línea hispánica de la hermenéutica ¿por qué? porque en esa su labor de estudiar científicamente el castellano convertido en español a través de el hablar a través de los dialectos a través de textos antiguos a través de obras literarias a través de qué cambios fonéticos morfológicos sintácticos ha habido y por qué han ocurrido pues en ese subinvestigar y cabe recordar que hizo un transición desde un estudio positivista a un estudio de la historia integral esto lo que quiere decir es que no se ciñó solamente a una visión única y exclusivamente filológica de la lengua tenía la concepción de que para poder estudiar la lengua hay que saber mucho de historia de España y hay que saber mucho de filología porque las lenguas en este caso concreto la lengua castellana y posterior lengua española no es única exclusivamente morfemas y fonemas también está atravesada por factores culturales por eso repetimos una y otra vez para Ramón Muenes Pidal al final bueno en su época ya madura no me refiero al final sino que es decir pasada su juventud pues reconoce que hay que hacer una historia integral de la lengua pues en ese su hacer una historia integral de la lengua castellana posterior español pues nos nos da claves sobre cómo interpretar fragmentos dialectos textos obras decires porque aunque su interés primordial no fuese hermenéutico no fuese interpretativo en la práctica analítica cómo analizaba pues analizaba interpretando cómo interpretaba bueno pues ahora es lo que os vamos a adelantar lo que vamos a adelantar lo que viene a continuación es la justificación de nuestra tesis principal de que Ramón Menéndez Pidal aparte de que cabe situarse en una concepción hispánica de analítica del pensamiento o cuando menos no habría ninguna duda en una concepción resolutiva del pensamiento también cabe situar a Ramón Menéndez Pidal en una línea hispánica de la hermenéutica uno de los pocos españoles que leyó en vida Ángel Amor Rival ya hemos dicho que fue Ramón Menéndez Pidal nacido el mismo año que Ángel Amor Rival nacido en 1869 Ramón Menéndez Pidal es el primero de los filólogos españoles creador entre 1910 y 1936 de una escuela de investigación lingüística literaria que ya en su momento tuvo resonancia internacional y nosotros para informarnos y formarnos en él hemos utilizado pues la obra que estoy mostrando que está en introducción titulada Aproximación a la obra lingüística de Menéndez Pidal de Francisco Abad un libro de 2008 y del propio Ramón Menéndez Pidal esto es una selección este libro se titula Mis páginas preferidas Mis páginas preferidas temas literarios temas lingüísticos e históricos en el último tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX en España es que aconteció toda una playa de pensadores inventores literatos artistas pintores científicos pensadores filosóficos filósofos como Ángel Amor rival que situaron en aquel momento a España a la altura de los tiempos entre 1860 hasta la guerra civil hasta 1936 Nicolás Salmerón como un pseudo pionero de la concepción analítica de la filosofía en sentido amplio para el tema hermenéutica solo voy a decir Nicolás Salmerón que fue el primero que en España pensó la filosofía de la historia y Salmerón tiene una concepción de la historia de la historia con H minúscula de la humanidad en positivo como si fuese una evolución él creía que la humanidad evolucionaba de forma positiva a pesar de de vez en cuando las caídas en este sentido pensaría igual o Steven Pinker actualmente un psicólogo muy relevante tiene una una según la demostración de que los tiempos pacíficos en el siglo XX a pesar de las guerras mundiales se van atemperando se van calmando y ojalá tenga razón ojalá tenga razón Steven Pinker de que la humanidad va hacia tiempos más pacíficos dicho esto en marzo de 2022 ojalá vayamos hacia épocas más pacíficas el caso es que Salmerón creía en la evolución positiva del ser humano y que tenemos una tradición humana está Salmerón Menés Pelayo que lo hemos nombrado Ramón y Cajal que Ramón y Cajal en España todos saben qué es Ramón y Cajal pero es que se le valora mucho más fuera de España que en España fuera de España se considera que Newton Galileo Galilei Einstein hay cuatro o cinco son los cuatro o cinco grandes de la ciencia y Ramón y Cajal por su estudio de las neuronas del cerebro es uno es uno de ellos aquí en España también que es importante pero tampoco lo estudiamos Isaac Peral inventor del submarino Torres Quevedo que inventó máquina de calcular y también una máquina de ajedrez que daba mate con torre y rey contra rey el arquitecto Gaudí el músico Falla el pintor Picasso Unamuno escritor Ortega Maragal Escoeta Albeniz músico Zuluaga pintor toda la generación del 98 y en este contexto de euforia intelectual uno más es Ramón Menéndez Pidal no sé si no hubiese habido este contexto hubiese habido un Ramón Menéndez Pidal el caso es que se forjó y tuvo que construir su propio camino es decir su propio método para crear en España lo que en España era nuevo que era una filología con actitud científica por eso a Menéndez Pidal se le considera el maestro de la ciencia y filología española pero vayamos a lo que nos importa para nosotros el gran rasgo del trabajo de Pidal es su esfuerzo un esfuerzo analítico por buscar las leyes esenciales del castellano medieval y la dependencia entre la historia de España la historia con la ansia minúscula los acontecimientos y la formación de límites lingüísticos pues a esto es a lo que se dedicó Ramón Menéndez Pidal el cómo influye los acontecimientos históricos en los cambios lingüísticos hay varias épocas en Ramón Menéndez Pidal antes de 1910 se puede etiquetar lo que hacía bajo el sintagma de gramática con perspectiva histórica y positivista positivista en el sentido del movimiento filosófico del positivismo del tránsito del 19 al 20 pero desde 1910 no es que abandones esa actitud científica de los positivistas pero tiene una actitud todavía más histórica ya la tenías antes de 1910 pero todavía más y más amplia más integral estudiar la lengua para para Pidal pues era estudiar todo el contexto amplio de dicha lengua de ahí que si a veces hermenéutica se puede resumir que para entender un texto hay que saber su contexto digamos que Ramón Menéndez Pidal es hermenéuta de la lengua y dice lo mismo pero cambiamos texto por lengua para entender una lengua hay que conocer el contexto de dicha lengua pero el contexto de una lengua es toda una historia súper súper amplia es ahí que su obra magna Orígenes del Español es de 1926 pues aquí se basa él construye ideas lingüísticas no existía en España filología como ciencia entonces se vio obligado a construir la aportación de Menéndez Pelayo era muy importante pero era más filosófica Menéndez Pelayo empezó a construir conceptos lingüísticos para poder estudiar los factores históricos y la conciencia de los hablantes y aquí cómo influye a la hora de cambiar un idioma y aquí digo lo mismo que dije en su momento de Dipte Dipte también tiene en cuenta lo histórico tiene en cuenta lo psicológico pero tener en cuenta lo histórico no te convierte en un historicista determinista y tener en cuenta lo psicológico no te convierte en un psicologista determinismo psicológico pues lo mismo podemos decir de Pidal a partir de 1910 tiene en cuenta lo histórico pero tiene en cuenta lo psicológico la conciencia de los hablantes sin caer ni en ningún historicismo ni en ningún psicologismo el gran avance de Menéndez Pidal vendrá sobre todo a partir de una supuesta tercera época a partir de 1933 es el resultado de que la lengua es producto de las acciones de los hablantes la lengua nadie la piensa en sí no hay un lenguaje que el mismo se va pensando y nosotros hablamos a través de él que a veces no es que pareciera que Heidegger lo dice es que lo dice pues para Menéndez Pidal tiene otra concepción más personal a nivel de personas más terrenal iba a decir que es que las lenguas cambian por las acciones de los hablantes el gran resultado de Menéndez Pidal es la concepción de la lengua como hecho social sí, esto lo dice en los años 20 los años 30 ya le había dicho Sosir y ya le había dicho Ángel Amor Ruival falta ser original para decir un contenido interesante la lengua es un hecho social no es el primero pero tampoco será el último el segundo Wittgenstein también está diciendo que los significados tenemos que comprenderlos a través de su uso social y Pidal Ramón Menéndez Pidal ¿qué relevancia puede tener para la hermenéutica? pues diríamos nosotros que nosotros si proyectáramos lo que Pidal escribió diríamos cambiaríamos lo que él dice para entenderlo a nuestro contexto diríamos lo siguiente que para interpretar un texto es necesario partir de lo hipotético porque Pidal a la hora de estudiar el castellano tiene que hacer hipótesis luego intenta rastrear texto y hacer comparaciones para ver si se confirma dicha hipótesis pues lo mismo que hace Pidal para estudiar el castellano podríamos hacer nosotros a la hora de interpretar un texto y hay la importancia de Pidal para el pensamiento hermenéutico hacer hipótesis hipótesis bien fundadas y luego ya iremos a ver si dichas hipótesis en los hechos nosotros diríamos hechos literarios se cumplen Pidal lo que hacía es ver en los hechos lingüísticos si se cumplen por eso él tenía que rastrear obras incluso recurrir a la tradición oral hay poesías españolas que se han recogido a través de la tradición oral es otra vía indirecta de estudiar el tránsito del castellano al español pues Pidal nos está diciendo bueno no lo dice pero nosotros le interpretamos como si él dijese que no llega a decirlo como si él dijese el pensamiento hermenéutico es hipotético esto nunca lo llegó a decir a un hombre es Pidal pero él operaba haciendo hipótesis a la hora de interpretar el cambio del castellano al español pues entonces nosotros decimos la gran enseñanza de Pidal que recogemos es que el pensamiento hermenéutico es hacer hipótesis hipótesis de lo que el autor quizá dijo pero no podemos responder con fantasías tenemos que responder atendiendo al hecho literario a las marcas concretas en el poema en la novela en el drama y te vamos a terminar ya simplemente diciendo que esto que estoy diciendo lo podemos encontrar en obras de Ramón Ben Espidal que llevan por título gramática histórica de la lengua castellana orígenes del español la España del Cid o el romancero español y repito lo que ya he dicho que a partir de este pensamiento hipotético y luego que justificar que nosotros decimos que eso es pensamiento hermenéutico una línea emergió se construyó una escuela en concreto un movimiento español de cómo interpretar obras literarias que tiene un nombre concreto que es estilística será Damaso Alonso Amado Alonso y Carlos cerramos ya esperando que haya quedado bien claro que en su operar científico sobre cómo estudiar la lengua castellana que dio lugar a la lengua española pues en ese su operar científico de Ramón Benéndez Pidal pues sentó las bases de cómo interpretar y como previamente a él ya existía una línea hispánica de la hermenéutica que empezó en Antonio de Lebrija continuó en Vico continuó en Marcelino Menéndez y Pelayo coetáneamente a Ramón Ben Pidal también estaba en Ángel Amor Ruival pues concluimos que cabe situar como un factor muy importante tan importante porque a partir de él aconteció en España la estilística una escuela de interpretación una escuela de concepción de qué es la escritura la literatura española la estilística pues todo esto hace situar dentro de la línea hispánica de la hermenéutica a Ramón Benéndez Pidal con la hermenéutica